buenas y saludos para todos gracias por estar en sintonía cada uno de nuestros vídeos bienvenidos a nuestro siguiente vídeo por ahí van las chicas y los chicos invitando a suscribirse y no está suscrito a regalarnos ese like sino lo para que podamos ser más like allí así que vámonos a donde están las chicas y los chicos y quería grabarles por acá esta parte muy bonita que ustedes puedan ver ya oyeron por ahí esa risa no sé si la conocen déjenme en su comentario si usted conoció esa sonrisa de quién era esa sonrisa es que se anda descolgando lo mató dijo dijo que lo mató ah y la chapu mira se la coge mira bien y no sé ajá como usted no dijo nada jajaja 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 y la chapu que se hizo ahí anda con carmelo carmelo en un canasta iba en una moto jajaja 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 yo voy a venir dijo ¿eh? yo voy a venir dijo yo voy a decirte a vender pan voy no sé ya venís ya venís ya estuvo ya vienes jajaja jajaja que rapidito jajaja 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 con el suspiro que lo hace que lo dice así lo hace jajaja así lo hace jajaja 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 ya no se mira con 5 jajaja vaya entonces fíjense que nosotros estamos ya por este lugar jajaja 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 jajajaja ya falta poquito ya ¿Vienen cansados? Ya venimos, ya nos vamos. Ya venimos, ya nos vamos. ¿Están cansados? ¡No! 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 ¿Quieren pexy? ¡No! ¡Una chorrocola! ¡Paramos! ¡No! ¿Quieren una chorrocola? ¡Seguimos! ¡No! Bueno, entonces, saludos ahí para todos. Manden saludos. ¡Saludos! Para todos los que siempre están ahí pendientes de nuestros videos. ¡Mmm! Bueno, entonces, démosle, démosle con Toño pues porque si no lo va a agarrar la noche. ¡No, Toño no me enamoré! ¿Sin Toño entonces? ¡Ya! ¡Otra vez! ¡La quiere comer otra vez! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Está enamorada? ¿Quién está enamorada? ¡Ah! ¡Está enamorada! ¡Completamente enamorada! ¡Ah! ¡Está enamorada! ¡Alucinando entre nosotros dos! ¿Qué pasó? El que dice que lo estoy neando va a creerse, no me dice. ¡Está enamorada! ¡Mire! ¿Cuál es alguien? ¡Ah! 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 Y así te mandan para allá al hospital. Gente, esa es la horcadora. Sí. ¿La horcadora? Es otro horcal. Cuando lo pican a uno hay que meterse al agua. O la que pique la agua. Hay que irse a meter a una poza con agua para que... Rápido de bañarse. Porque es así lo horca. Ay, papi una vez le pico uno. Y lo hizo venir hasta el río. Y dije que andaba trabajando y los trabajadores andaban... Estaban a buscar porque ya que se ahogaban y lograban venirse al río. Estaban metidos en agua y todo así. Porque dije que ese es el remedio. Estaban así. Ajá. Vamonos. Entonces, cuando lo pican a uno hay que irse para el río uno. A mí me pico. Ese hizo mejor para el río o para el final. Ay, yo para el río me juro. Sí. Es bien peligroso que lo pican a uno hay que irse. Porque yo no juro de esas ahí. Y me provocó algo de alergia ahí. Algo de fiebre. Algo de fiebre. Algo me pico. ¿Qué onda amarilla? Son de colmenas. Colmenas. Estaban más a besar angustanados. Sí, ahorita ya. Este, por el agua. Nelson, vaya a ver si hay mamones. No creo. Es macho. Es macho menos. Es macho. Es macho. Es macho. Es macho rudo. Es macho rudo. ¿Ya conoces alguno, Nelson? No. Ya conoces. Es cabritita de agua. Es macho. Ya conoces yo. ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces soplir? ¿Por qué me haces soplir? Vámonos. ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Pajen! ¡Vámonos! La mirada de Dios. ¿Vos crees que buscar nada más no es igual a ese? ¿Estás andando bien? Sí. ¿Qué andas pasoso, dices? ¿Qué andas pasoso? ¿Qué bonito quedó? Sí. ¿Hala, que todo bonito? Sí. ¿Y bien? ¿Para aquí? ¿Con las cadáveres? Sí, hombre. ¿Qué es eso, dices? ¿Solo? ¿Solo los gatos? No, dices que lo alquilaran. No, de veras, va. No es mentira, va. ¿Fuera bonito? ¿Fuera bonito el pellejo? ¿Para cambiarse? Sí. Miren, ese saite. ¿Qué gusano este, va? Miren, ¿cuál es la gracia de él? Y ahí está feliz, él. Pero digo yo, ¿en qué está pegado? O sea, que no es de tierra, pues, ¿y cómo va a pegar en un falo así? Y miren, desde allá viene, ¿ves? ¿Ven? Ahí viene echando la raicita, y viene echando la raicita, y bien agarrado está, miren. ¿Qué? ¿Qué hambre? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sin duda, sí, ay Dios, no. Ay Dios. Ay Dios. ¿Qué haces también? ¡Uh! Bueno, por aquí miren, continuamos. ¡Oh! ¡Una peña! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No todas las empresas querían hacerse, mira! ¿Ah? Todo el caminero que han querido hacerse, mira. Lo que allí escalan. Se va con la gran, la reina. ¿No? Entonces ¿es son pops? Sí. Sí, por favor. A mí me gustaría acerrarlas, decía yo, para que no salgan, decía yo. Ahora los deshacía. Los tapones sí salen, ellos a otro lado. Estamos, no es de que se van a buscar adentro. Ya llevo cuando salieron. ¿Cuántos años? Un año, quizás como uno de unos seis, ocho años, quizás. ¿Cuándo hacía eso? Sí. ¿Y todavía lo hace? Ya no salieron, decía yo, si las patiaban, sí. Y más despuesito, ahí van saliendo. Está como que le tape la cueva a un ratón, pero ahora si nomás rompe por otro lado. Sí. Es una mentira, que cuando hay cueva así, digamos, de hace un poco, o de ratón que hay vacío. Sí. Y cuando empieza a llover, que hace temporal, vierce agua en esas cuevas. Ah, pues sí. Ahí sale el agua. Cuando se filtra, ahí sale. Bueno, estamos casi a punto de llegar al lugar indicado. Eso es tuyo. Sí. Ya, pues ya, con el pedito. Ah. Ay. No, está templando. No me dejamos dejar. Está templando el que es. No. Miren cómo le hagan como el pedo. No, no, no. ¿Y qué? No, no. Miren cómo queda, va con el pan caliente, como queda el saón. ¿Cuál? ¿Esto puede irlo? Medio. ¿Esto puede irlo? Venga, me acuerdo al palito que me quiero. Ahí va, ve. El lado de abajo y de todo. Un gusano extraño. Vámonos. Ahí hay pan caliente, a mí ya me pico. Eso es chichicaste. Chichicaste. Vámonos. ¡Arre! La Claudia lo hubiera agarrado. Evo. 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 Antes de que se lo vaya a poner el gusano. Ah, pues no. No, te vas conmigo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y qué tienes de la vez pasada? Cuando queríamos escalar. Ah, escalar. Ya no hemos traído la piti, ya no hemos escalar. Ya no hemos traído la piti. Bueno, hola. Bien, vamos, con Marcelito. Bien, vamos. Bien, bien. 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 ¡Uh! 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 ¡Gracias!